Amigos, estoy feliz por pensando en el video que les dejé ayer de que hicieron protesta los perritos porque nos fuimos a trabajar todo el día. Y bueno, luego estaba grabando video y Benji brincando y jugando con las gandulonas, subiéndose al sillón, bajándose al sillón. Y me da tanto gusto haberlo visto así, me llena de júbilo, de alegría. Charly, ven. Y de verdad que es bien bonito verlo sano. Y ahorita, por ejemplo, hizo popó, hizo popó súper bien. Y popó redondita, amigos, no popó plana como hacía antes porque el tumor está aplastando su intestino. Espérame. Charly, ya de regreso. Estoy hablando. Ámranos. Árale, árale, viejito, travieso. Ámranos, de regreso. Y me siento tan bien de que él se siente bien. Benji, vente. De verdad que sí es tan satisfactorio. Mañana toca la quinta quimioterapia, ya es la última. Hoy le toca su pastilla radioactiva al buen Benji, pero anda de tan buen humor. Benji, véngase por acá. Vente, Charly. Este gatito, ¿sí lo ven? Está camuflajeado. Benji, déjalo. Vente. Vente, Benji. Y bueno, amigos, quería pedirles un poquito de apoyo. Queremos seguir a ayudar a la zona rural. Queremos ayudar a los perritos que están ahí en la calle. Pero hoy no tenemos nada de donativos. También queremos seguir, bueno, seguir, continuar esterilizando a los perritos que están ahí en la calle. Quiero traerme a la pastor belga. Tal vez a las cachorras, porque son dos cachorras las que tiene ahí. Yo creo que ya están cumpliendo los cuatro meses o cinco meses. Voy a hablar con el doctor Luis para ver si las podemos esterilizar y devolver, aunque sea al sitio donde están. Y queremos, acuérdense de las dos negritas, también queremos esterilizarlas. Queremos esterilizar a cuanto pueda. Y aunque una sustituctora le depositó al doctor Luis una cantidad para una esterilización, nos hace falta recursos, amigos. Porque acuérdense que no nada más son las de la esterilización. Se le hacen exámenes, se le vacuna, se le pone la de la rabia, se le, pues la pensión y todo eso. Necesitamos recursos, amigos. Por eso también he pospuesto recoger perritos de la calle y llevarlos a esterilizar, porque en realidad no tenemos nada de recursos. Hoy amanecimos con 700 pesos en nuestra cuenta, que son como 35 dólares. Y pues realmente con eso nada más me alcanza un bulto de croquetas para ir a ayudar. Necesitamos apoyo. Si alguien gusta apoyar, si alguien gusta donar, si alguien gusta mandar croquetas, pueden comprar en, ya sea en forrajera en línea, o pueden en forrajera los arados y yo paso a recogerlas y necesitamos comida para los animalitos. Ya van como semana y media de que no voy para allá. Y yo sé que tienen croquetas porque les dejamos bastantes a la señora Lupita y al señor René, pero ya se les van a estar terminando. Necesitamos ir a ayudar y apenas entre todos, amigos, apenas entre todos podemos hacer la diferencia. Yo estoy dispuesto a poner de mi dinero para comprar unos bultos de croquetas también. Estoy dispuesto a pagar la cuenta veterinaria si es que no recibimos donativos, pero si de las esterilizaciones, digo yo. Pero no pasa nada. O sea, yo como quiera, yo ya hablé con el doctor Luis. El doctor Luis me dijo que me le llevara todas las perezas que quisiera y luego yo le pagaba después. Pero tampoco se trata de endeudarnos, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir esterilizando. Si alguien gusta apoyar, ya saben dónde encontrar la cuenta. Hay formas de donar, Paypal, Western Junior, MoneyGram, Soriana, Walmart. No sé, hay bastantes formas de donar. Y en la cuenta bancaria también tenemos. Ojalá nos puedan apoyar. Necesitamos apoyo para seguir apoyando. No queremos apoyo para nada de la manada. No queremos apoyo para la quimio de Benji. No queremos apoyo para el tratamiento de Checolín del día de hoy, que vamos a ir con el oculista. No queremos apoyar para eso. Acuérdense que de la manada yo me hago cargo. Pero de los animalitos que ayudamos en las calles, pues ustedes son los que me ayudan para... Ustedes son los que nos hacen fuertes. Ustedes son los que nos ayudan para poder seguir alimentándolos. Para poder seguir, pues, haciendo nuestra parte. Haciendo nuestra labor de esterilizar, de alimentar, de curar animalitos de la calle. De verdad que sí, sin ustedes no se podría. Así que si gustan donar, muchas gracias. Gracias por escucharme. Y bye.